Una vez te vi volar, no pude respirar Y ahora escucho entre los dos, melodías, me hablas de vos Abre tu ventana y ven, mira a sus árboles Tu pasado ya se fue, en una brisa gris No mires atrás, que no volverás nunca más Sos el sur que abraza el sol, lo confieso sin meditar En una mesa verde, que no pide más que un beso Que no pide más El cielo llora a tu bondad, el cielo llora y vos ¿Por qué te vas si ya no volverás nunca más? Nunca volverás Son el sur que abraza el sol, lo confieso sin meditar En una mesa verde, que no pide más que un beso Que no pide más que un beso Que no pide más que un beso Que no pide más, que no pide más La hora es tarde y ya se fue Y quisiera verla volar En esta mesa verde Que no olvides más que un beso Gracias por ver el video